Ese es el tipo que yo veía ahí atrás, es ese, es ese Porque veía la cara de un señor enojado en la ventana de atrás Que aquí rasmió a la pared No, ¿por qué dijiste eso? Te dije que nunca lo cuentes Adelante de Leo, porque le pasó cuando era muy chico Claudia le encuentra un sobre con tierra y pelo a mi abuela Sara Digo, no, puede ser Los fantasmas en los pueblos son algo conocido Algo de siempre, algo cotidiano Pero todo toma un rumbo diferente cuando se trata de Berizo La ciudad del inmigrante Mameta fue una señora que logró comunicarse luego de fallecida Con parte de su familia y en medio de esta situación Pasaron cosas muy extrañas Al final de este video voy a compartirte lo necesario Para conocer esta historia en detalle Pero lo curioso es que antes de eso hubo otras situaciones tremendas Como las que nos va a contar Joel Recién navegando por internet encontré el video de Penumbrias Mameta ¿Es historia? Bueno, sí, soy el hijo de Claudia Claudia me ha contado esa historia y me ha contado una historia previa Sobre cuestiones de pedir señales y malos momentos La forma para comunicarnos con los espíritus más conocida y más utilizada Como todos sabemos, es el juego de la copa Bueno, Claudia y la gente que la acompañaba no solo usó la copa para hablar con Mameta Si no también para jugar, si se puede decir de alguna manera Con otras entidades Mal no recuerdo, habían olvidado a su hermano, mi tío menor En un susto Lo dejaron solo Porque salieron corriendo Estaban en la casa de atrás No recuerdo con exactitud Y cuando lo van a buscar Al otro día se acercan y ven que la copa tenía como una especie de Fisura perfecta Y de ese día siempre me llegó Palabras y esas cosas de que mi tío tenía susto Mucho miedo Mucho miedo Vale aclarar para aquellos que no conozcan sobre el juego de la copa Que si la copa se rompe El espíritu puede quedar encerrado en el cuarto En la casa O como suelen decir Para quedarse pegado a alguno de los integrantes que participaron Un detalle para nada menor Es que para terminar una sesión de este juego Hay que decir algunas palabras Si no se dicen La partida o sesión queda abierta Y por ende Si le pasa algo a la copa Todo se complica A todo esto Vos que estás del otro lado escuchando ¿Jugaste a esto alguna vez? ¿Sabes qué palabras se dicen para terminar de jugar? Retomando Lo que le pasó a la familia de Joel con la copa Obviamente trajo consecuencias Esto fue hace muchos años Estábamos Tranquilamente festejando su cumpleaños El 21 de diciembre De mi tío Y bueno Creo que se había estrenado la película Actividad paranormal Yo ya sabiendo Las historias de Mameta Y la previa Yo le dije en forma de broma ¿Por qué no probabas? Poné talco A ver si ves algo Esas cosas Y empezó como a asustarse un poco Como era un cumpleaños Había otro primo mío Y por ahí Unas copas de más Y de la nada Mi primo dice ¿Se acuerda Sara? Sara es mi abuela La mamá de Claudia ¿Se acuerda Sara cuando Vi la cara endemoniada Allá atrás? En la casa del fondo Y ahí mi tío empieza a Le cambió el color Empezó a transpirar Temblar Y mi abuela Una persona muy sensible Empieza como a lagrimear Como diciendo No, ¿por qué dijiste eso? Te dije que nunca lo cuentes Adelante Leo Porque le pasó cuando era muy chico Imagínense Como cuenta Joel Haber pasado Por la visita Del fantasma De un familiar Luego que pase Lo de la copa Y en consecuencia Que en la casa Empiecen a aparecer cosas En la historia de mi abuela Era que mi tío Vivía Vivía desde chico Asustado Abrumado Porque veía la cara De un señor enojado En la ventana de atrás Y cuando se unió todo eso Y me pasó eso Teniendo la historia De Claudia Encima en mi cabeza Me agarró Una sensación muy Muy fuerte No quería volver más A esa casa Y después de lo que pasó Ese 21 de diciembre El cumpleaños de mi tío Hasta el día de hoy Pasar por la casa de mi abuela Me genera un poco Me retrae Me saca Me elimina algo Del pensamiento Que Que no quiero entrar Entro porque le pongo voluntad Esas cosas Pero Trato de evitar La mirada hacia el fondo Al patio Al escuchar esta historia La primera pregunta Que viene a la cabeza es ¿Qué se hace? En este caso ¿No se va más De esa casa? ¿No se va más A visitar a la gente De esa casa? ¿Quién tiene la culpa De todo eso? Había muchas cuestiones Yo de cuando era chico Iba a dormir a la casa Mi abuela Sara Donde escuchaba Personas que iban al baño Apagaban y prendía la luz Uno por ahí Se asustaba Pero De chico Pensaba que era La misma abuela Que iba al baño Era una abuela Eran muchos sustos Eran muchos sustos Hasta que una noche Nos quedamos a dormir Ahí en la casa De mi abuela Eramos chicos Con mis primos Esto es previo A lo que te conté recién Clavia siempre me contaba Que cuando eran chicas Escuchaban que alguien Que alguien rajuñaba Que alguien rajuñaba La pared Yo dije Bueno Debe ser un gato Un perro Pero después De años De años Yo cuando estoy ahí Durmiendo Escucho que alguien rajuña Escucho el ruido El ruido de la puerta Al resorte De las puertas viejas Digo No Puede ser Mi abuela O está durmiendo O que si estuviese despierto Se escucharía ruido a mate Mi abuela tampoco estaba Estábamos solos No había nadie en la casa Mi tío no estaba Estaba mi prima Mi primo Mi hermano Éramos cuatro Cuatro La historia No podía quedar así Al escuchar estos audios Que me envió Joel Al número del canal Le seguí preguntando Sobre Lo que había sucedido Sobre él Sobre Claudia Y los demás Cuando mi tío Era chiquito No sé a qué hora A qué hora En qué momento Se divorciaron Mi abuela Y mi abuelo Pero mi abuelo No tenía buena fama De ser un tipo tranquilo Se enojó por esto Se enojó por lo otro Era un tipo violento Creo que ellos vivían En el medio Mientras se hacía La casa de adelante Cuando se murieron ahí Hubo un episodio Donde se cayó Una pared arriba De mi abuelo Después Bueno En paralelo Todo es Más paralelo No Pero es todo En la misma situación Creo que Claudia Le encuentra un sobre Con tierra y pelo A mi abuela Sara Y mi abuela Sara Se escuda Como que se defiende Diciendo No Es tierra Mediodía De tierra santa Y esas cosas Mal aclarar que Alguien que trabaje O tenga Tierra De cementerio No es muy bien visto Es importante Saber Que la tierra Especialmente Del cementerio Es utilizada En diferentes ritos Y hechizos Con el objetivo De hacer algún tipo De acción negativa Contra el dueño O las personas Que viven en el lugar Hay quienes dicen Que la persona Que realiza esta acción Es alguien De tu entorno Que te conoce Y que tiene Algún tipo de envidia Ya sea familiar O en el campo Profesional Después bueno Mi primo vivió En la casa de atrás Un tiempo Y supuestamente Había otro amigo De él Que el padre Era medio Medio O vidente Que Supuestamente Había alguien Viviendo ahí atrás Pero ahí ya sería Indagar de vuelta Y hablar con Con mi primo A ver si tiene Algo más concreto Pero Por lo visto Y por lo pronto Quedó la La cara del hombre Enojado Cuando ve mi primo En su momento Cuando le muestran Una foto de mi abuelo Del papá de Clavia Le dicen Es ese el tipo Que yo veía ahí atrás Es ese Es ese No es casualidad Que estas personas Aparezcan luego De que la copa Se rompiera Lo último Que pude hablar Con Joel Fue que terminaron Deshaciéndose De todo Lo que cuenta En la historia A la copa La colocaron En el congelador De la heladera De la casa Al parecer Hasta el día de hoy Sigue ahí Incrustada En el hielo Para que no se siga Rompiendo Y por ende Para frenar Lo malo Que contiene Con respecto A la última cara Que aparece En el fondo De la casa La cara del hombre Tiene que ver Directamente Con la historia Que les dejo En pantalla Ahí está La respuesta A muchas preguntas Que nos hicimos En este testimonio Nos vemos En el camino